La ilusión de refinar la máscara real de cosméticos Versalles es famosa no solo por su grandeza, sino también por su cultiva corte, donde las apariencias son meticulosamente curadas. Las mujeres nobles pasarían incontables horas adornando sus rostros con gruesas capas de maquillaje basado en plomo para obtener la piel pálida deseada de esa época. Aunque embellecen su imagen social, esos cosméticos tienen efectos dañinos en la piel, llevando a un ciclo de deterioro enmascarado por más maquillaje. Además del maquillaje, las pelucas se volvieron una parte esencial de la imagen real. Las mujeres, e incluso los hombres de la corte, usaban grandes y elaboradas pelucas, a menudo perfumadas con polvo fragante. Estas pelucas se limpiaban rara vez y se convertían en un lugar para piojos y otras plagas. Los peinados artificiales combinados con la limpieza personal poco frecuente completan la fachada de la belleza, ocultando una verdad mucho más oscura. Intrigas en el esplendor A pesar de las prácticas repulsivas de higiene, la corte de Versalles no carecía de intrigas. Los chismes, las alianzas secretas y las escuchas eran comunes entre la nobleza, y todos luchaban por el favor del rey Luis XIV. Estos juegos sociales requieren una persona pública que no permita la muestra de debilidades o fracasos personales. Por lo tanto, las mujeres usan sus mejores vestidos y enmascaran sus molestias personales para mantener un chapa de excelencia. En conclusión, mientras muchos romantizan la vida de una mujer real en Versalles del siglo XVII, la realidad era una compleja mezcla de glamor y sucio, espectáculo y descomposición. El palacio, con su arquitectura magnífica, captura la paradoja de sus habitantes, viviendo grandiosamente por fuera pero defectuosos por dentro. La historia de estas mujeres refleja un mundo en el que la ilusión se valora sobre la realidad, tema que resuena en diversas formas incluso en los tiempos modernos. La comprensión de la verdad debajo de la fachada ofrece un vistazo al lado menos admirable del lujo y el poder históricos. Sería un recordatorio de que el esplendor a menudo puede venir a costa de algo tan esencial como el bienestar personal pelucas y plaga la opulencia de Versalles. Durante el reinado de Luis XIV fue a la vez un espectáculo y una trampa. La gente usa pelucas elaboradas, productos de cabello natural con sustancias químicas, rara vez limpiadas, convirtiéndolas en un lugar de reproducción de piojos y plagas. Aunque el tribunal parece deslumbrante, las preocupaciones de la higiene son prevalentes y las encubren con una gruesa capa de polvo y perfume para ocultar lo desagradable. La privacidad destrozó Versalles, con sus interminables corredores y habitaciones extensas, que ofrecían poca privacidad. Las mujeres de la corte estaban perpetuamente rodeadas de espectadores desde el momento en que se despertaron hasta que se retiraron. La ceremonia de vestirse se convirtió en eventos donde cada prenda era examinada cuidadosamente. Los desafíos de la higiene íntima, los conceptos de higiene distorsionados y los métodos obsoletos eran la norma. El cuidado íntimo durante los ciclos menstruales implica telas y esponjas reutilizables sin limpieza adecuada, causando infecciones e incomodidad. La falta de conocimiento sobre el cuerpo femenino y el temor a un baño regular solo empeoran estas condiciones. La moda, la belleza y la enfermedad, la presión por mantener su apariencia, llevaban a prácticas peligrosas. El polvo blanco hecho de plomo tóxico se usaba para la piel pálida deseada, causando problemas de salud, incluidos dolores de cabeza e incluso la muerte. Los corsets, otro elemento básico en su armario, se orgullan de que el cuerpo se someta a costa de la salud, causando problemas respiratorios y compresión de órganos, con frecuentes desmayos. Como resultado, la enfermedad se desenfrentó, con la viruela como una amenaza infame. Las cicatrices de estos brotes se ocultaban bajo el maquillaje, pero el daño a la salud era evidente. Lamentablemente, en lugar de buscar tratamiento médico adecuado, las mujeres a menudo dependen de remedios ineficaces impregnados de superstición. En conclusión, el mundo de Versalles era uno de grandeza y sucio. A pesar de la escenariedad brillante en el arte y la moda, la realidad incluye condiciones duras y desafíos de salud. Considerando esto, uno podría pensar cómo habrían navegado la vida en Versalles. Mientras terminemos esta exploración, ¿soportarías las máscaras de perfume o valientes el raro baño frío? Reflexione y unirse a la conversación.